Esto es muy sencillo y espero que les ayude cuando vamos a digitalizar las evidencias. Lo primero que tenemos que hacer es tomarle una fotografía al cuaderno del alumno después de haber hecho una selección con los dos trabajos más altos de español y los dos trabajos más bajos de matemáticas. Después, en este caso, yo lo que hice fue guardarlo en un PowerPoint, pegué la imagen en un PowerPoint y vamos a guardar el primer archivo con la siguiente nomenclatura de acuerdo a la guía técnica que nos solicita el servicio profesional docente. Lo primero que vamos a hacer, en este caso, como es mi asignatura de matemáticas, le voy a poner mat, de matemáticas, guión bajo, voy a poner bajo porque en este caso es mi alumno que tiene más bajo desempeño y de ahí vamos a agregar los primeros 10 dígitos de nuestro PURP, en este caso, aquí está, nada más los 10 primeros dígitos. Lo vamos a guardar, pero en lugar, vamos a hacer dos guardados, uno como presentación de PowerPoint para si se tiene que hacer alguna modificación y después lo vamos a guardar como imagen, lo vamos a ir como imagen, lo vamos a poner como JPEG, perdón, y vamos a hacer el guardado. Ya quedó y ya tenemos nuestra primera evidencia, que después vamos a subir a la plataforma. La siguiente recomendación que te hago es que crees una carpeta en donde tú sepas que ahí van a estar tus evidencias y la vas a guardar precisamente con esa evidencia. Y ahí vamos a guardar todos los archivos que hayamos generado. En este caso todavía no hay nada, pero vamos a guardarlas aquí. Ahora vamos a guardar la evidencia con el nombre de MAT, que corresponde a matemáticas, alto, guión bajo y nuevamente los 10 primeros dígitos del PURP. Pero la recomendación, en caso de que sea más de una imagen, vamos a guardarla como PDF. Vamos a seleccionar la ubicación de escritorio y guardamos. Me voy a ir al escritorio y ya tengo mi documento ya generado en PDF. Una vez que nos aseguramos que nuestras evidencias ya están completas, matemáticas bajo, matemáticas alto, español bajo y español alto, vamos a proceder a ingresar a la página del servicio profesionaldocente.c.gov.mx y le vamos a dar clic en donde dice expediente de evidencias de enseñanza. Aquí vamos a ingresar nuestro usuario y contraseña que nos enviaron vía correo electrónico. Al ingresar usuario y contraseña me marcó error, por lo tanto llamé al servicio profesional docente para que me dieran la asistencia y lo único que me dijeron fue que estaba saturada la página, que en Mac, que el Safari no soportaba esto y me mandaron a descargar este navegador, entonces se está descargando así. De acuerdo a la mesa de ayuda, descárguelo antes de iniciar. Es importante leer la guía técnica antes de iniciar con cualquier procedimiento. Ya que estamos en la página del Sistema Nacional del Registro del Servicio Profesional Docente, nos vamos a la pestaña de permanencia, educación básica, docentes, evaluación del desempeño 2015-16 y después nos vamos a donde dice expediente de evidencias, que nos va a abrir esta pestaña. Ahí vamos a capturar usuario y contraseña. Navegador, si me dejó entrar, nos vamos al aviso de confidencialidad, vamos a aceptar el aviso poniendo palomita y vamos a aceptar. Declaratoria de decir verdad, volvemos a aceptar los términos, manifiesto, bajo por testa, de decir verdad, que la información presentada, etcétera, etcétera. Y le vamos a dar clic en aceptar nuevamente. Después de aceptar la declaratoria, viene la bienvenida en donde nos da las etapas que ya fueran previamente enviadas al correo electrónico. Viene una pestaña después con la guía académica en donde nos da los parámetros para evaluar los indicadores. Esto les decía que lo pueden leer previamente y cuando ya ustedes estén seguros de que ya conocen esta guía, tanto la técnica como la académica, entonces le vamos a dar clic en donde dice ya leí. No se salten a este paso porque es muy importante la información que nos dan las dos guías. En caso de que no lo hayan hecho, pueden ustedes descargar la guía para su lectura. Pregunta, ¿estás seguro de haber leído la guía? Como yo ya la leí varias veces, vamos a darle clic en donde dice aceptar. Este momento es muy importante, ¿estás seguro de tener sus evidencias listas? Aceptar. Ya las tenemos guardadas. Y nos vamos a la siguiente. En esta parte nos vamos a seleccionar el archivo. Me está pidiendo lenguaje y comunicación, alumno bajo desempeño. Selecciono. Asegúrese de que la evidencia correcta, perdón, la evidencia sea la correcta. Y voy a buscar en donde yo tengo mis evidencias. En este caso las tengo en el escritorio, en una carpeta. Es más fácil, me voy a evidencias, evaluación y tengo español bajo desempeño. Asegúrese que es correcta. Me voy a... Vamos a subir la última evidencia. Me voy a examinar. Corresponde a pensamiento matemático de alto desempeño. Me aseguro que sea correcta la evidencia. Y le voy a dar clic al botón, o bueno, a donde dice subir archivo. No se desesperen porque, por ejemplo, mi evidencia de español estaba muy pesada. Era de 7 gigas, creo. Y no se permite tanto peso. Entonces, no se desesperen. Una vez que ya se subieron las cuatro evidencias, ahora voy a hacer la descripción breve de cada uno. Después de haber hecho la descripción de cada una de las evidencias, vamos a guardar la descripción de las evidencias en este botón. Cuando le di guardar la descripción, me sacó de la sesión, estaba espantada. Me volvió a... Bueno, volví a entrar y estaba todo guardado. Aquí está también un botón para que usted pueda revisar las evidencias que se subieron. Asegúrense que sean correctas, porque una vez que ya se guarde, ya no es posible regresar. Nos va a dar la opción para verificar nuestras evidencias. En este caso fue una revista de divulgación científica. Esta es la evidencia más pesada. Y bueno, revisen. Que esté bien y nos aseguramos de que no haya ningún problema. Una vez que se aseguraron que ya subieron todo y que todo está bien, ahora sí le vamos a dar finalizar carga de evidencias. Está seguro de haber cargado las evidencias. Ya no podrá modificarlas ni eliminarlas. Listo, ya estamos seguros. Vamos a darle continuar. Y pues ya las evidencias quedaron arriba de la plataforma. Dice, ahora puede realizar el texto de análisis como se indica en la guía técnica. Bueno, se van a tener cuatro horas para redactarlo. Y si no se tiene este tiempo, bueno, puede uno ingresar después. Se les recomienda que estén muy tranquilos y que sí tengan el tiempo necesario para realizar esta actividad. Compañeros, espero que esta experiencia les haya servido. Los invito a que se evalúen, a que no dejen todo al final, a que estén muy tranquilos y a que le echen muchas ganas en su proceso de evaluación. Les va a ir muy bien. Yo soy la maestra Leida. Hasta luego.